¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...que te incite a cantar ¡ Besos al cantar! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué te incita a gritar! ¡Oigan! ¡Lo bueno que tenga que viral! Es este ritmo que sabe a vicio Quisiera enviarme de ella Y así podemos mirar las fechas Divírse hace más fácil Con un poquito de sabor Agárrate a este ritmo Que te trae lo mejor Con este ritmo caliente Que va creciendo sin detenerse La magia de tu cintura Cuás con otro riesgo de caliente Divírse hace más fácil Con un poquito de sabor Agárrate a este ritmo Que te trae lo mejor Vamos a bailar Vamos a cantar Con el ritmo que sabe a vicio Que te incita a saltar Vamos a bailar Vamos a cantar Con el ritmo de los ojeras Que te incita a gritar Vamos a bailar Vamos a bailar Con el ritmo que sabe a vicio Que te incita a saltar Vamos a bailar o sea cantar, con el rito de luz, que la que se necesita a cantar, o sea cantar, con el rito de luz, que la que se necesita a cantar, en tu corazón. Gracias.